Música Son cosas del amor, son cosas de verdad, que no debes entender, que no hay que pasar Si quieres amor, allí te esperas que soy yo, y yo te quiero de verdad Son cosas del amor, que se vaya bien, que se vaya mal, son cosas del amor Que te abraza y que te vas a llorar, son cosas del amor, que te acabo yo a tu corazón Y yo te quiero de verdad Música 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 Música